¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sentiste ayer después de la conferencia? Bien, me gustó. Creo yo que me ayudó a tener un poquito más de conciencia de la percepción de las cosas. Qué bueno. ¿Y sentiste algún cambio? Sí, un poco menos, o sea, ansiedad más, menos ansiedad vaya. O sea, no es que coma y que me sacie inmediatamente, no. Pero sí he notado que la ansiedad por estar comiendo chucherías se me quitó. Y sé, pero yo siempre soy de quien tomo agua. Ok. Qué bueno. Y también no es de que dejen de comer completamente, sino nada más que decidan qué comer y en qué pequeñas cantidades. Que no haya ese sentimiento de comer de más o ansiedad. Ok, muy bien. Pues qué bueno que te gustó. Sí. ¿Y ustedes? A ver, por ayer. Bueno, a mí me gustó porque yo era de las personas que no tomaba mucha agua. Ajá. Y ya desde que llegué a la casa empecé a tomar y tomar agua. ¿Y tomaba, no tomaba agua antes de ayer? No tomaba mucha agua. ¿A partir? Puro refresco. Oh. Y este, no, y ahora ya es pura agua. La comida, pues agua, ya refresco ya casi ya. Eso lo consiguió usted en un día. Así es. Perfecto. ¿Y usted, señora? Pues yo, este, soy muy tímida. Entonces, ayer estaba más, este, pues que gritar y hacer y despedir. Y aparte no dormía bien. Y ayer sí dormí. Pues se tiró como roca, yo creo. Y en cuanto a lo tímida, ¿qué notó? Pues es que no soy mucho de hablar. Entonces, no participaba mucho. Y ayer ya, este, como que me solté más. Y me sentí, de hecho, más relajada. Ya al salir de la conferencia. Me dio desestresada, nerviosa. Qué bueno, se le sirvió. Sí. Qué bueno, notaron un cambio. Sí, la verdad, sí. Qué bueno. Pues gracias. ¿Y usted? Yo salí con la boca muy santa. Con mucha sed. Y estuve tomando agua hasta tarde. O sea que no, casi no tenía hábito de tomar agua. Y ya desde ayer usted empezó a crear ese hábito. Ok. En cuanto a la comida, la ansiedad, ¿qué sintió? ¿Sintió un cambio? Un poco menos hambre. Ok. De lo que acostumbraba a cenar. Ok. Eso sí notó un cambio. Menos abundante. Sí. ¿Y le gustó? Sí, sí me gustó. Ok. ¿La recomienda esa conferencia? Sí, sí, sí. Sí, sí, creo que sí. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, yo, este, la verdad me sentí muy bien. Yo era de las personas que comía mucha, este, ahora sí que comida chatarra, pero así en exceso, este, y nomás estaba ayudando a ver qué comida que comía. Y yo creo que el, la sesión del tap, ¿cómo se llama? ¿El tapping? ¿El tapping? Este, sí, me ayudó bastante. La verdad, este, estaba llora y llora, o sea, como que sí saqué todo lo que traía, este, igual y no me acordaba de lo que estaba sacando, o sea, de momentos así, pero sí estaba sacando todo. Entonces me sentí como que más relajada, más tranquila, más sin estrés, descansé, sí dormí bien, este, en la mañana desperté con mucha hambre, con mucha hambre, este, y me comí, me comí tres taquitos y decía, no, yo quiero más, pero no, ya el último era así como que no, ya no me lo podía terminar, este, y la comida igual traía, traía hambre, pero no, este, no, casi no, No, no la podía terminar. O sea, tenías hambre, pero ahora sí pudiste descontrolar. Exactamente. Ok. Y ya, y eso nunca lo habías hecho antes? No, porque yo comía, 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 y como nunca me llenaba, pues ya comía. ¿Y de ayer notaste el cambio? Y ayer sí, desde ayer en la noche. Ok, pues qué bueno, me da gusto que notaste un cambio. ¿Y usted, señora, cómo está? Bien. ¿Le gustó la conferencia? Sí, me gustó. ¿Y sintió usted algún cambio? Bueno, traigo esa ansiedad para comer y todo, pero ya me he calmado un poco. ¿Ya a partir de ayer? Sí, de ayer. Sí. Qué bueno, qué bueno, me da gusto que estés. Sí.